Las razones es del conflicto social, político, social y armado que vive Colombia internamente. Más que todo el territorio del Gran Cauca, que ha sido como el foco de la guerra. Entonces, a raíz de eso hemos vivido las diferentes consecuencias de este flagelo de la guerra. Uno es el tema de, en sí, la guerra de los sectores armados, sea público o sea privado, de izquierda o de derecha, igual nos afecta. Nosotros somos unos pueblos indígenas que no estamos de acuerdo con la guerra que nos matemos entre pueblos, entre los mismos sectores de la clase baja o media o paupérrima, y eso ha generado una serie de consecuencias. Hemos vivido la guerra en diferentes territorios, en 16 territorios que tiene el pueblo Misak, en el Cauca. Nos encontramos en seis departamentos de Colombia. Hemos migrado a diferentes espacios desde los años 40, mucho tiempo más allá, también familias que llegaron a Cabo a Bogotá. Y entonces, así poco a poco, las mismas familias han ido buscando el espacio de sobrevivencia. Buscando proteger sus vidas, ¿no? La primera fase de este proceso es hacer como un listado de las familias de los Misak, que han venido desde Silvia, que han venido desde Caloto, Caloto Cauca, que están asentados aquí en Bogotá, para ver cómo los registramos a nivel oficial como víctimas de ese conflicto tan duro que se vive allá. Y después de esto es como un barrido que estamos haciendo porque vamos a hacer el estado de la caracterización de estas personas. Vamos a hacerle caracterizaciones socioeconómicas, socioculturales, sociopolíticas y socioeconómicas, especialmente cómo está sufriendo su familia, la ruptura que tienen con el conflicto y cómo llegan a Bogotá a un contexto tan difícil para poderle hacer una acción sin daño. Y entonces, teniendo esa información, podemos nosotros, desde la Secretaría de Gobierno, desde la Alcaldía de la Bogotá humana, dar una propuesta real y concreta de sus necesidades, de sus visiones, de su cosmovisión, para que ellos puedan retornar o bien reasentarse en este territorio, para que así podamos reconstruir su identidad iniquicultural que está en peligro de extinción. Aquí en Bogotá, la localidad más fuerte que tiene presencia Misaga es aquí en Fontibón y una parte en Mosquera. Pero nos encontramos en seis localidades. Está en Puente Aranda, estamos en San Cristóbal, Santa Fe, Isuba y Bosa. Las mayores necesidades son el tema de vivienda, tierras para producir alimentos, que nosotros no estamos acostumbrados a ser dependientes de un patrón. Entonces, eso para nosotros sí es importante, el tema de las tierras para generar empresas productivas. Y otro es el tema del derecho a la educación, a la salud, el tema de proyectos productivos. Nosotros también ya, estando en contexto de ciudad, hemos mirado cómo buscar las formas de supervivir aquí en la ciudad. Entonces ya los Misag, en cabeza de este año de como gobernador, pues hemos propuesto en el plan de desarrollo unas iniciativas productivas de necesidades dentro del mismo marco del plan de vida de permanencia del pueblo Misag. Bueno, la salud tiene, la salud es el, uno de los problemas, no tanto, no solo con los Misag, sino también con los Emberas, con los Catillo, Embera Catillo, los Embera Chamí, es el problema de la atención de medicina. No porque no se les pueda prestar, sino que cómo prestarle a una cultura esta una atención de medicina, sabiendo que ellos tienen una concesión distinta a la medicina. Las madres Embera, las madres de estos indígenas, no sueltan a sus hijos, como hace cualquier persona normal que vive al Líbano, que ha hospitalizado, mañana venga. Ellos no hacen eso, no lo sueltan por nada del mundo, y se hagan corriendo y se lo llevan, así tiene el tipo en mucho riesgo de morir, hasta que las entidades de salud no entiendan eso. Bueno, pues las expectativas son, uno es que se cumpla lo establecido en las leyes y en las normatividades, decretos, leyes o lo ordenado por la Constitución. Nosotros hacemos parte de los 34 pueblos que están en lista de vía de extinción, entonces también en esto tiene que ver el tema del Estado, el distrito y las localidades que deben comenzar a buscar formas y en conjunto con la comunidad ver cómo nosotros tenemos como las estrategias de salvaguarda, pero sin recursos no podíamos hacer eso. Pues nosotros hemos buscado, por ejemplo, aquí en esta localidad que se encuentra la mayoría de la población, pues hemos buscado la convivencia pacífica en Porvenir Mosquera, por ejemplo, nos mataron un paisano nuestro y nos ha tocado reunirnos con ellos, con los cabecillas para ponerles el punto claro de cuál es nuestro problema y por qué estamos acá. A raíz de eso nosotros le hemos dicho, nosotros estamos acá con un propósito, uno es que a nosotros no nos sigan, la sociedad mayoritaria no nos sigan mirando como mendigos o como si los indígenas no sirvieran para algo, ¿sí? Y le hemos dicho, nosotros tenemos capacidades y queremos aportar a la sociedad mayoritaria de cómo ver, sentir y vivir el mundo diferente a lo que hoy tenemos. Y cómo nosotros también podemos hacer conciencia con la sociedad y los jóvenes a cambiar un país y a quitarnos ese espíritu de violencia que nos ha heredado la corona española. Entonces, poco a poco así. Entonces, aquí hemos hecho un fuerte trabajo. Y hay muchas cosas más. El tema de pervivencia, yo creo que a nosotros la nación nos está cerrando la puerta. El decir que son cabildos urbanos y el cabildo urbano de los pueblos indígenas no cabe en la ciudad, eso es excluyente. Y entonces, a raíz de eso, nosotros hemos dicho, no, nosotros tenemos claro nuestra identidad, nuestro origen, sabemos para dónde vamos. Y en ese sentido, pienso que la comunidad indígena, misa, no tiene por qué perderse, así estemos en ciudad. Y el punto es que el gobierno apoye estas iniciativas y busque la forma de salvaguardar estas comunidades, así estén en contexto de ciudad. Pero para eso vamos a hacer la caracterización. La caracterización no es solamente que hagamos una matriz, que diga que son pobres o que vieron de dónde, las familias son constituidas por tanto y tanto. No, es mucho más allá. Tenemos que hablar de etnografía, de cosmovisiones. Entonces, estamos con el ICAM perfeccionando un convenio para que ellos nos vengan a apoyar en las caracterizaciones de los grupos étnicos, no solamente de los indígenas, de los afrocolombianos también. Los afrocolombianos negros, realizales y palanqueros que están aquí, que también son víctimas del conflicto, son más o menos unos 850 mil. Los indígenas son por ahí más o menos 16 mil. Y los ron, hay que hacer una caracterización de todos estos grupos étnicos a ver cómo es la atención que se les va a prestar a estas comunidades, de tal forma que hagamos unos planes de acciones afirmativas que respondan a sus propias necesidades y a sus visiones y que también aporten al desarrollo de Bogotá. Recuerden las potencialidades, no mirarlos como la carga pesada que viene, como el estorbo, sino como la potencialidad que esa gente tiene y cómo se vincula, si se van a quedar en esta ciudad, cómo los vinculamos a que sean sujetos de derechos y que puedan también ellos aportar al desarrollo en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, a esta gran urbe que tenemos aquí, que es nuestra capital. Ese es el pensamiento del alcalde, del doctor Petro, y vamos a desarrollarlo y lo estamos acompañando en eso. Hasta el año pasado, la comunidad Misak, en esos temas de salud, más que todo es crítico. El tema de salud, solo nos atienden por urgencias, de ahí en consultas o exámenes, no nos atienden. El otro, el tema de educación, tenemos niños que están estudiando en colegios, escuelas del distrito, pero el temor mío como autoridad es el que se pierda la lengua, la única esencia que queda es la lengua y el distrito. Entonces, es como buscar los mecanismos de salvaguardar eso. Entonces, nosotros hemos propuesto como construir unas escuelas propias, unos jardines infantiles propios, para seguir la tradición oral de transmitir nuestra lengua a las futuras generaciones. Para nosotros, salvaguardar nuestra identidad cultural y nuestra lengua, pues hemos propuesto dentro del plan de desarrollo local y distrital, el tema de los jardines infantiles Misak, el tema de la escuela Misak, uno para seguir con la tradición oral de nuestra lengua y nuestro vestido, lo otro es la conmovisión que queremos enseñar, cómo nosotros vemos, sentimos esas energías y esos espíritus de la naturaleza, hacer como la conciencia en la sociedad mayor, desde los jóvenes. Desde ese punto de vista, nosotros también, pues en cierta forma requerimos, ya nos toca acomodarnos a una situación de contexto de ciudad, pero eso no quiere decir que nos tengamos que civilizar o nos tengamos que aculturizar, ¿no? El tema de asistemos en ciudad, yo pienso que el Estado tiene la capacidad y los recursos y el deber de salvaguardar estos pueblos. Uno, lo más prioritario para la comunidad misak, yo pienso que es el tema de tierras, el tema de vivienda y el tema del derecho a la educación, tenemos muchos jóvenes que tienen el bachillerato y no han podido ingresar a las universidades por el tema de no contar con el apoyo económico de los, tienen los papás, pero no tenemos para sostenimiento, es un tema que nosotros estamos dialogando, el tema del derecho al asilo, que también tenemos el sistema de salud propio que el doctor Urrego y la Secretaría de Salud, pues fue bien acogida y ahí estamos en ese propósito de consolidar esa propuesta. Y al doctor Petro, pues dentro de su plan de desarrollo de Bogotá Humana, pienso que los principios fundamentales hacen parte del plan de vida de los pueblos indígenas, por ejemplo, el tema de la gobernanza del agua, los muchos pueblos indígenas lo han dicho, el tema de la preservación, la conservación de la biodiversidad, la explotación, justa, humana de la riqueza natural que tiene Colombia. Y entonces, todo eso está escrito en los planes de desarrollo, Petro creo que fue más allá, de tratar de llevar a su gente, a la población mayoritaria, a decir que esto es nuestro, a construir un sentido de pertenencia en el distrito y a construir una identidad de Colombia, entonces a raíz de eso, pues vamos a tener muchos retos, tanto como indígenas que hemos vivido los retos más fuertes como Petro, entonces estamos casi en igual de visionalidad de sus propósitos y pienso de que a nosotros, como Petro, en cierta forma, pues también requerimos de ese apoyo de Petro, a estas comunidades, 11, 50. Eso lo estoy trabajando como un tema interno de cada familia, los he puesto a decidir, pero ya hay familias que llevan 8 o 10 años acá, ellos dicen, no, ya no se redresen, entonces que les ayuden a conseguir vivienda, que les ayuden a conseguir tierra y ellos ahí, yo sé que mi gente pueden desarrollarse y pueden sobrevivir. Y hay otras familias que llegaron del 2010 para acá, dicen, nosotros venimos por una necesidad, salimos de nuestro territorio por las consecuencias del Estado, pero acá estamos buscando cómo sobrevivir y apoyar a la gente, a la familia que quedó en territorio, pero ellos dicen, pues hay una partecita, es muy mínima parte que quieren retornar y estamos buscando como el tema de asentamiento definitivo o la reubicación aquí en Cundinamarca. Y ya como gobernador hemos encontrado tres puntos dentro de Bogotá, que hay un, en Ciudad Bolívar hay unos territorios, aquí en Bosa hay otro territorio, y en Soacha, que también hemos visto grandes extensiones de tierra, yo pienso que eso lo podríamos utilizar para producir y exportar productos, por ejemplo, naturales. Nosotros nos caracterizamos por ser de la cultura, de labrar la tierra, entonces diversidad de cultivos que tenemos, conocemos mucha biodiversidad de plantas que se pueden transformar y comercializar, entonces la idea es como nosotros también ser parte útil aquí en la sociedad mayoritaria, entonces eso es lo que nos interesa, no queremos seguir como las tradiciones que nuestro hermano Envera está haciendo, entonces también mostrar la otra cara de la moneda que nosotros también producimos, y no queremos ser el peso a la sociedad mayoritaria de capitalismo, entonces queremos que nos entiendan y nos escuchen, y peor aún, nos inviertan y apoyan. Gracias.